Han sido miles las personas que hoy se han concentrado en la Plaza de Colón de Madrid para asistir a la Misa de la Sagrada Familia. Una misa que ha sido concelebrada por medio centenar de obispos, tanto españoles como europeos, junto al Cardenal Rouco Varela, y que también ha contado con la participación del Papa a través de una conexión en directo desde el Vaticano. En su mensaje, Benedicto XVI ha instado a las familias a ser servidores del amor que acoge, acompaña y defiende la vida. Mientras que en la homilia, Rouco Varela ha asegurado que aborto y eutanasia son manifestaciones de una crisis mucho más honda que la económica y ha invitado a las familias a convertirse en la esperanza de Europa en las que, ha asegurado, son sus horas más dramáticas.